Después de meses reclamando públicamente a Isabel Pantoja que les entregasen los enseres que Paquirri les dejó en herencia, Francisco y Cayetano Rivera han decidido paralizar su reclamación judicial contra la viuda de su padre. Así lo ha anunciado el abogado de los hermanos Rivera Ordóñez, Joaquín Moekel, que, apiadándose de los problemas económicos, familiares y judiciales que rodean al artista, ha aparcado su reclamación legal contra la tonadillera, concediéndole un respiro en estos duros momentos. Diferentes fuentes apuntan a que esta sorprendente decisión de Francisco y Cayetano habría sido motivada por Kiko Rivera que habría pedido a sus hermanos que parasen en su guerra judicial contra su madre, a pesar de que el DJ lleva meses sin hablarse con ella y la situación parece tener difícil solución. Hemos preguntado a Kiko por esta tregua impensable por parte de sus hermanos pero, en su línea, el hijo de Isabel Pantoja responde a nuestras preguntas ignorándonos completamente. Así, haciendo oídos sordos, el DJ evita confesar que le ha parecido esta muestra de buena voluntad de Fran y Cayetano, que le están apoyando mucho en los últimos tiempos, ni si él ha tenido algo que ver en esta decisión. No sabemos de momento la reacción de la tonadillera. Suponemos que Isabel Pantoja ha podido tener un suspiro después de tanta lucha judicial con los hijos de su difunto marido Paquirín. Si su hijo Kiko podría haber sido la causa de este parón judicial. La tonadillera querrá retomar la nula relación con su hijo. Tendremos que esperar si la respuesta de Isabel Pantoja se hace mediática.